hola qué tal amigos cómo están espero estén teniendo una linda tarde ya es martes en la tarde y a mí me gusta preparar el pavo dos días antes me gusta ponerlo en el refrigerador ya con todas sus especies o aceite para que se vaya marinando por dos días así es de que voy a enseñarles yo les voy a decir qué es lo que yo hago primero que todo hay que remover lo que viene adentro no les vaya a pasar lo que mucha gente en la noche este ya a la hora de comerse el tour que andan sacándole lo que está aquí adentro y este es el pescuezo si compras tu pavo frisado tienes que dejarlo unos tres días en el refrigerador para que se te desfrícen depende qué tamaño sea pues este todavía ya tengo tres días y todavía está durito pero me va sacando todo lo que viene aquí adentro porque imagínate qué feo qué que se lo dejes ahí tiene esto aquí aquí arriba y adentro pues también le vamos a quitar lo que traiga adentro aquí afuera todo esto extra pues hay gente que le gusta rellenarlo tú puedes rellenarlo si tú deseas yo hago mi relleno aparte así es de que eso no no lo voy a usar este pedazo no antes lo rellenaba pero ya ya tengo años que hago mi relleno aparte así es de que eso ya está listo ahora vamos a abrir acá adentro porque acá adentro tiene más cosas aquí adentro pues tú le puedes poner a ver si no lo vas a rellenar le puedes poner una una cebolla puedes ponerle zanahorias el pescuezo es lo que tenía adentro ok pues hay que quitarle el pescuezo no se lo vas a dejar adentro y la bolsita esta que tenía acá en el arriba la bolsita que tenía arriba pues es hígado y el corazón aquí venía en esta bolsita así es de que asegúrate primero de remover las dos cosas pues lo que yo hago hay personas que le pueden le ponen mantequilla tú puedes ponerle mantequilla derretida o aceite de oliva pues yo le pongo aceite de oliva una taza una taza de aceite siete ajos están bien grandes aquí se los pones aquí en el aceite le pones sal al gusto una cucharada o algo así y le vamos a poner una cucharada grande de estas de sopa de pimienta molida y aparte una poquita de esta que que tú mueles para que esté más fresca le voy a poner una cucharada de esta especias de dash son este especias dice que son varias especies y y ajo una cucharada también de estas grandes de la sopa pues entonces este en este punto te voy a te voy a decir aquí en este tú le puedes poner ya bien sea paprika le puedes poner este un paquete de sazón ok si es que quieres darle color pero si tú quieres que al hornear se quede un color doradito pues lo vamos a dejar así sin sin ningún colorante ok pues voy a moler todo esto y ahora si ya le untamos todo ahora si ya está todo mezclado huele muy rico ahora si con una brochita yo tengo esta yo tengo esta para la cocina vamos a empezar a untar todo el turkey todo todo el pavo por todos lados y esto es lo que le da el sabor riquísimo yo ya tengo varios años que lo hago así y les gusta bastante pero porque lo dejo dos días con todo esto entonces agarra muy buen sabor le das todo todo muy bien un poquito también por dentro para que agarre buen sabor las paredes de adentro ya cuando lo untas bien si te sobra pues se lo pones adentro este turkey es de 23 libras es el más grande que encontré le das bien todo y lo vuelves a voltear que rico queda bien delicioso así y este como te digo si te sobra todo lo que te sobra se lo vamos a poner adentro ya cuando lo untaste muy bien se lo vamos a poner ahí adentro ok pues ahora vamos a ahora hay que cubrirlo con papel de aluminio para poderlo poner en el refrigerador y este el jueves en la mañana pues ya lo a ponerlo al horno el aluminio siempre tiene que ir la comida del lado donde está brilloso entonces lo tenemos bien con un zapadillo y listo para el jueves y listo para el jueves en la mañana pues este depende de las libras que tú sea tu tu turquiz tu pavo son como 20 minutos por libra así es de que le sacas la cuenta te calientas tu horno a 425 y cuando lo pongas lo le bajas a 350 y que se cocine a 350 y pues yo lo que hago es lo meto al horno sin taparlo por media hora o 40 minutos para que se dore un poquito y después ya le pongo el papel aluminio ya le saqué si le saqué le sacas la cuenta cuántas horas va a ser que va a estar depende de las libras 20 minutos por libra unos 40 minutos antes ya le quitas el oro pel para que se te vuelva otra vez a dorar bien y esto pues es muy sencillo ya les voy a enseñar el como hago los les voy a enseñar como hago el estafil bien bien rico para acompañar el pavo ok entonces lo ponemos al refrigerador ya este cuando esté listo te lo voy a mostrar bueno pues así amaneció ya el pavo después de un día y medio lo puse el martes en la noche estamos a jueves en la mañana y lo voy a poner en el horno por una hora primero descubierto sin el papel aluminio a 350 luego después lo voy a cubrir por el resto del del tiempo acuérdense que son como 20 minutos por cada libra también venden estas cosas que se le ponen aquí en la pura se le entierra aquí en la pura pechuga y cuando salta es que ya ya está bien cocido así es de que también eso eso también ayuda aparte de que como te digo cada cada pavo es diferente por lo grande que esté vamos a ponerle uno de estos aquí se lo entierras bien así cuando salta es que ya está bien cocidado pero recuerda que cada cada pavo va como 20 minutos por por libra entonces lo voy a meter al horno una hora descubierto después le pongo el papel aluminio y los últimos 45 minutos una hora es que lo voy a destapar para que ya finalmente se dore dejé el pavo una una hora destapado se doró un poco así es de que ahora si ya lo vamos a tapar con papel de oropel y ya no lo vamos a destapar hasta que ya le falte la última hora o 45 minutos dependiendo del tamaño del turkey que tú tengas tienes que sacar la cuenta de los 20 minutos por libras 350 150 para que no se seque tiene que estar bien 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 tapadito el turkey el turkey quedó muy bueno mi pavo quiero enseñárselos para que lo hagan en casa cada año queda riquísimo se acuerdan que le pusimos la cosita esta por el caso de que para que sepan ya salto y lo dejé suficiente tiempo así es de que aquí está el turkey que lo disfruten ustedes también en su casa bendiciones que pasen un excelente día en familia así quem lo que ya las que las 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 Gracias por ver el video.